Por lo tanto, el respaldo a Mariano Rajoy en la Comunidad de Madrid ha sido también abrumador. En los municipios y en los distritos hemos ganado en 20 de los 21 distritos de la capital. Hay distritos en los que por primera vez hemos ganado en unas elecciones generales. El distrito en el que no hemos ganado, que es Puente de Vallecas, sin embargo, ha experimentado una subida muy importante, de la cual estamos todos muy orgullosos y satisfechos, porque se trata de un distrito que hasta ahora no nos había sido favorable. Dicho esto, la participación en Madrid ha sido cinco puntos más alta que en el conjunto de España. Una participación del 76% frente a la participación del 71% de la media nacional. El Partido Popular ha obtenido un 50,8% de los votos frente a la media nacional del 44 y pico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!